Jaime Maussan tenía razón Luego de que exfuncionares de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos testificara ante un tribunal la supuesta posesión de naves extraterrestres por parte de este gobierno, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, y donde también el ufólogo Jaime Maussan salió a resonar su nombre, donde los internautas defendieron sus hipótesis que seres de otro planeta ya habían visitado el nuestro. Ante esto, el periodista no esperó para pronunciarse ante estos dichos. A través de redes sociales, Maussan expresó su sentir y señaló que este 26 de julio será recordado como un día histórico, así como un parteaguas en la historia de la humanidad. Actualmente, Jaime Maussan, quien ha dedicado más de la mitad de su vida a investigar fenómenos ovni, emite su famoso programa Tercer Milenio por el Canal 9 de Televisa, así como su nuevo proyecto Los Expedientes Secretos con Jaime Maussan. Esto de la mano con History Channel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!